Particularmente esta serie de capacitaciones que se van a desarrollar coordinadas del centro y con intervención de otras áreas como secretaria académica, personal del mismo centro y graduados, se enmarca en un contexto institucional que hemos denominado, digamos de alguna manera, es un eje de trabajo que es una plataforma tecnológica en contexto de pandemia. Que eso implica distintas líneas de trabajo a nivel institucional que se han puesto en marcha desde el año 2020, digamos, apenas iniciamos el proceso y que en este caso puntual abarca a una serie de capacitaciones destinadas a formar, actualizar profesionalmente a docentes de nuestras asignaturas, docencia de grado, también de posgrado, a estudiantes que si bien en esta etapa estamos planificando los cursos, pero también va a haber capacitaciones destinadas a estudiantes, todo esto en un marco institucional y con la certificación institucional que eso corresponde. Eso se suma a una actualización a nivel institucional de equipamiento tecnológico que permita, digamos, responder o estar a la altura de la demanda, porque el año pasado hemos tenido un crecimiento lógico del uso que se hizo de manera remota de estas tecnologías y que hoy nos está permitiendo hacer una planificación para 2021 con mejores recursos y mucho más preparados para afrontar toda la demanda de este 2021. La intención es poder desarrollar durante el año distintas cortes y todos tienen que ver con fortalecer los procesos de enseñanza en la virtualidad. Tenemos cursos que son los que se han desarrollado el año pasado, así que hay profes que han participado de algunos y pueden continuar con el trayecto y lo pensamos como un trayecto porque tenemos un primer curso que es mi primer aula virtual con el que el docente tiene una primera experiencia con un aula virtual. Luego nos vamos adentrando en estrategias para enseñar en la virtualidad y después tenemos cursos ya específicos de evaluación en la virtualidad y después dos cursos que son más bien satélites, que no son parte del trayecto, pero que se pueden desarrollar en cualquier momento, que tienen que ver con el diseño de materiales, pensado en lo que nos produce la pandemia, de poder generar videos, cómo grabar videos, conferencias, y otro que tiene que ver con el licenciamiento y derechos de autor. Ese ya más pensado con el trabajo que se está haciendo con repositorio digital. Estas capacitaciones con las que se inicia el 2021, ¿tendrán una certificación, la correspondiente? Sí, como lo tuvieron el año pasado, digamos, esto es dar la continuidad, esto se certifica institucionalmente, tanto para docentes, o sea, todas las capacitaciones que se van a desarrollar van a ser contempladas con una certificación institucional. Y se está pensando en que todo este proceso a largo plazo se pueda acreditar mediante un trayecto. Pero también estamos, digamos, trabajando en eso, pensando en que todos estos esfuerzos y toda esta formación y capacitación de los equipos docentes no sean solamente para el contexto de pandemia, sino que tengan su utilidad, lo mismo que el equipamiento tecnológico, en eso se trabajó con todas las áreas, pensando en no solo superar la situación de contexto, sino que a futuro la universidad, digamos, pueda enriquecer tanto a su capital humano como a su capital material en estas líneas. ¿Quiénes son los destinatarios de estos cursos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué requisitos deben cumplir? Está destinado para docentes de la universidad, no solo que tengan alguna materia, sino también para quienes participen de algún proyecto, como el PEAM, Universidad Barrial, entre otros. Y es 100% virtual. Por el momento está abierta la inscripción. Para acceder a la inscripción y haber más información sobre los cursos, pueden acceder desde el banner que está disponible en el sitio de la universidad y en el sitio del entorno virtual, de Evelia, que es de donde se van a desarrollar todos los cursos. Pero, les repito, es 100% virtual, va a tener una duración de 4 semanas aproximadamente, con una carga horaria de 30 horas, que serán distribuidas en 20 horas offline, donde el docente se adapta los tiempos que pueda para ir desarrollándolo, y unas 10 horas online, donde necesitamos una sincronía que es más bien para clases de consulta o tener disponible alguna videollamada. ¿Tiene límites el cupo? Tiene límites, sí, algunos cursos son de 40 y otros de 50 participantes, pero también es importante destacar esto de las cortes. Si hoy no pueden participar o participan de uno, la posibilidad de que después puedan continuar con otro. Tenemos pensado desarrollar al menos 3 cortes durante el año. Ese crecimiento exponencial al que hace referencia, ¿cómo hace que se perfile el funcionamiento de esta área a futuro? Bueno, es un protagonismo que han asumido todas las áreas vinculadas a tecnología, ya sea las áreas de cada facultad, como área central a través de la UTI, el IRC, y la verdad que yo, conociendo un poco de la temática, creo que ha sido meritorio el esfuerzo y la dedicación de todas estas áreas para poder hoy considerar que el año 2020 lo hemos superado de algún modo bastante satisfactorio, con recursos propios generados, son productos que hemos estado utilizando y tecnología de la propia universidad, o sea, no tuvimos que en ningún momento salir a contratar ningún tipo de servicio, sino que todo se hizo priorizando y fortaleciendo lo que se tenía, lo que se tiene, y con mucha voluntad y predisposición de los equipos técnicos, que han sido fundamentales en este proceso y que hoy nos permite, digamos, poder estar, o sea, poder planificar con una anticipación muy diferente a la que tuvimos en el contexto de marzo de 2020, que fue de un día para el otro y que de algún modo nos sorprendió y nos superó en algunos aspectos la gran demanda de un día para otro.